¿Cómo están mis amigos? Hoy les quiero presentar el decodificador BCDA7 segmentos que trae el simulador CocoDry, cómo funciona y qué es lo que encontramos en el funcionamiento y conexión de este circuito. Pero antes no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etc. Bien, aquí tenemos el decodificador en el cual hemos conectado un display de 7 segmentos a cada uno de los segmentos del display con una resistencia de 220 ohm. Entonces A va al segmento A, B va al segmento B, C va al segmento C y así. Y por este lado hemos colocado un contador de décadas, cuenta de 0 a 9. Este también lo trae el circuito. Bueno, aquí me hizo falta poner un fin de este señor. Bien. Este decodificador trae tres terminales como el 74, 47 o 48, que son los terminales que permiten el funcionamiento del circuito. Vamos a ver en qué estado deben estar cada uno de esos terminales. Entonces, LT, que es el lámpara test o lámpara de prueba, debe estar en 1. Si lo pongo en 0, ¿qué sucede? Se encienden todos los segmentos. El objetivo es que usted pueda revisar si el display está en buen estado. Entonces, al poner LT en 0, se encienden todos los segmentos sin importar lo que esté entrando acá. Entonces, este para que funcione debe estar en 1. BI es el habilitador para que funcione. Y este de aquí me va a permitir congelar o mantener en memoria el estado que recibió. Bueno, entonces, sin importar lo que esté aquí en la entrada, él va a permanecer el último estado que mantuvo. Es como la memoria, pues, del circuito. De esa manera, el circuito nos entrega, pues, con respecto a sus entradas, que son ABCD, el número decodificado en el display de 7 segmentos. Bueno, por otro lado, aquí tenemos nuestro contador, que tiene el enable, el reset y la entrada de reloj, que me permite que vayan cambiando los datos de salida para que entren al decodificado. Así funciona en ConcoDry este circuito decodificador BCD a 7 segmentos. Nuevamente, no se les olvide suscribirse, darle like, activar la campanita, compartir, comentar, etc. Muchas gracias y hasta luego. Gracias.